Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La reflexión de hoy se titula, ¿Conoce a Jesús como Salvador? Al final de su vida un anciano se ahiaba en una cama de un hospital. Su nieto de 10 años fue a visitarlo. Varios amigos del paciente estaban alrededor de la cama. El niño tenía una pregunta urgente que hacer a su abuelo. Por favor, me gustaría que todos salieran un momento. Un poco sorprendidos por esta petición, todos abandonaron la sala. Entonces el niño acercándose dijo con la mayor seriedad, Abuelo, me dijeron que vas a morir. Desde que voy al club bíblico conozco al Señor Jesús, y sé que cuando muera iré al cielo, a su casa. ¿Y tú? ¿Conoces a Jesús como Salvador? El abuelo guardó silencio durante un rato y luego dijo, Ve a buscar a tu maestro del club bíblico. Este cristiano tuvo el gozo de presentar el evangelio al anciano poco antes de su muerte. Unos días después, antes de morir, dijo a su nieto, Nos encontraremos en el cielo, ahora estoy seguro. Mi amigo, el evangelio, la buena nueva de Dios para los hombres, siempre es el mismo y se dirige a todos, niños, jóvenes, mayores y ancianos. Afirma que hay un solo camino hacia Dios, un solo Salvador para todos, Dios, Jesucristo. Mediante su muerte, abrió la puerta del cielo a todo pecador arrepentido. Dice la Biblia, El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Más el justo, por la fe, vivirá. Romanos 1, versículos 16 y 17 Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.